Fantástico, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes por aquí por Argentina. Recuerde, perdón, recuerde compartir su pantalla para que podamos verla. Ok, estoy compartiendo en principio. Ya se está viendo su pantalla. Fantástico, muy amable. Bueno, muy buenas tardes en Argentina, muy buenas noches por allá, Ángel, Stephen. Un agradecimiento y un saludo cordial para ellos, maestros, profesores y amigos. Agradezco mucho a Cochlear también la invitación y la propuesta de compartir este tema. Y bueno, he escuchado un poco con atención, lógicamente, ambas disertaciones de mis queridos amigos. Y bueno, vemos con interés que evidentemente la nueva estrategia o la nueva mira en investigación está puesta un poco en qué ocurre allí dentro de la cóclea con ese electrodo, tratando de maximizar o mejor dicho, de alguna manera optimizar los resultados de la estimulación y hacerlo, como bien mostró Ángel, también de una manera duradera en el tiempo para garantizar que esos pacientes pequeños, que hoy estamos haciendo el esfuerzo por diagnosticar precozmente y rehabilitar adecuadamente mediante esta estrategia fantástica de estimulación, sea duradera en el tiempo y permita, de alguna manera, a su vez, cuidar un poco el entorno de la endococlea para un eventual desarrollo futuro de nuevas estrategias de estimulación. Y un poco el foco está puesto, tal vez, en este aspecto que me concierne en esta presentación, en uno de los aspectos de preservar esa estructura que tiene que ver con el procedimiento quirúrgico y fundamentalmente con un tiempo ciego, tal vez, por llamarlo de alguna manera, o por lo menos sin un control claro de lo que ocurre allí dentro, más que en la imaginación de los que de alguna manera tratamos de entender de manera detallada la anatomía de la cóclea, ya que con la cirugía podemos esmerarnos en tener ciertos recaudos en cuanto a la manera en la cual abrimos la cóclea, dónde la abrimos y la trayectoria en la cual hacemos nuestra inserción, evitando generar trauma durante la apertura o durante las maniobras de inserción, como la entrada de sangre, la succión de la perilinfa, eventualmente la entrada de polvo óseo dentro de la cóclea, con medidas ya durante mucho tiempo bien recogidas a través del abordaje al oído interno, como cualquier cirugía que pretende abordar un órgano noble. Pero más allá de eso, la inserción de esa red de electrodos es un fenómeno o un procedimiento que se realiza sin un control claro de lo que ocurre y sin ninguna chance, ni siquiera del registro, más que fílmico, a través de un video de lo que puede ocurrir en esa maniobra de inserción, que es por el ocular del microscopio del cirujano o eventualmente mediante la sensibilidad generada en las manos del que está realizando el procedimiento quirúrgico. Entonces es muy interesante lo que Cochlear nos viene a traer aquí, que es la primera herramienta, diría yo, capaz de dar de alguna manera ya de uso clínico, probado alguna información que empiece a ser valiosa para el monitoreo de este tiempo ciego. Entonces vamos a hablar brevemente de este nuevo sistema que es el sistema SmartNav y brevemente hacer esta introducción en la gran trayectoria que tiene la compañía en innovación en cuanto a dispositivos implantables, tanto en lo que respecta a procesadores como a dispositivos implantables y como así al desarrollo de distintos tipos de electrodos. Y el desafío entonces, como decíamos, era un poco tratar de ver o tratar de investigar un poco de qué manera podemos tener información en este tiempo de la inserción del electrodo dentro de la cóclea. Mucha de la información que podíamos tener era posterior a la inserción, mediante, por ejemplo, una RX transorbitaria o mediante, por ejemplo, una tomografía con BIN en la actualidad, en la cual sí podemos tener una información retrospectiva de lo que ocurrió durante la inserción, pero no podemos conocer detalles precisos en forma de cómo fue insertado ese electrodo. Y Cochlears ha tenido algunos recaudos y ha tenido en cuenta un poco cosas que tienen que ver con este periodo de la cirugía, con este periodo quirúrgico de la implantación. Y ya en el año 85, cuando diseñó estos electrodos brevemente, solo podían estimular la cóclea, pero después rápidamente generaron la tecnología capaz de provocar o permitir, mejor dicho, el streaming, es decir, mediante una respuesta telemétrica, obtener información de algo que ocurre en relación a ese implante. Y básicamente esto estaba diseñado con los fines de saber si la tecnología, es decir, los electrodos y los cables conductores, eran preservados adecuadamente mediante la manipulación hasta ser colocados dentro del paciente y garantizaban de alguna manera la indemnidad física del dispositivo o electrónica del dispositivo. Y después la incorporación recién en el año 2005 de algunas herramientas que tienen que ver con la medición de respuestas objetivables de estimulación del nervio durante el procedimiento quirúrgico o inmediatamente posterior a la inserción de este electrodo, como es la respuesta de, o como la medición automática de la respuesta neural por estimulación, y recoger a través del implante por respuesta telemétrica la despolarización de las primeras neuronas del ganglio en ese interior de la cóclea y poder saber si de alguna manera estamos generando estimulación dentro de la cóclea. Y esto tiene algo que ver con eventuales resultados postoperatorios de alguna manera o por lo menos establecer la localización del electrodo. Y después el avance de la compañía en desarrollar un dispositivo remoto que evite el manipulado de cables dentro y facilite un poco las mediciones intraoperatorias con el lanzamiento de la plataforma CR220 que, como ustedes conocerán bien, este pequeño control remoto que permite de alguna manera la medición de estas mismas respuestas de una manera un poco más elegante y sin tanto artificio eléctrico dentro del quirófano. Después del gran desarrollo en el cual Ángel Ramos y su gran equipo ha colaborado muchísimo con la compañía Cochlear para lo que conocemos como la interpretación a través de algoritmos que tengan que ver con mediciones de transimpedancias y de la distribución de la corriente eléctrica a través de toda la matriz de electrodos dentro de la cóclea, poder entender de alguna manera geométrica de qué manera ese electrodo ha quedado enrollado dentro de la cóclea y para detectar con mucha exactitud y con mucha sensibilidad procesos como por ejemplo del tip fallover o foldover de alguna porción del electrodo, es decir, enrollamiento sobre sí mismo del electrodo, sobre todo en aquellos electrodos que han empezado a ser cada vez más delgados y que pueden de alguna manera generar curvamientos precoces dentro de la cóclea enrollándose sobre sí mismo y esto dificultando después lógicamente las estrategias de estimulación. Y estas estrategias han sido validadas y de alguna manera posteriormente introducidas dentro de la tecnología de cóclea y brevemente quiero mostrarles aquí lo que un implante cóclea es capaz y es lo que realiza dentro de la cóclea que es generar mediante estímulos eléctricos isobifásicos de alguna manera la despolarización de la primera neurona de la vía y a partir de allí estimular a todo el complejo aferente hasta la corteza auditiva pero a su vez y hace mucho tiempo ya como lo mostramos en la línea de evolución en un implante coclear es capaz de medir potenciales mediante respuesta telemétrica dentro de la cóclea de potenciales que pueden ser generados por el mismo implante, es decir, analizando por ejemplo las transimpedancias, es una manera de medir potenciales, difusión de los potenciales generados por el propio implante dentro de la cóclea, como así también medir potenciales generados en estructuras neurales que se disparan o se gatillan a consecuencia de la estimulación eléctrica generada por el implante coclear y esto no es otra cosa que los potenciales evocados auditivos en cada una de las estaciones neurales hasta la corteza auditiva. Así es que a través de un implante coclear uno puede obtener por ejemplo un potencial evocado por estimulación eléctrica analizando todas las ondas de un potencial y esto dependerá de los parámetros de estimulación y los parámetros de registro que se utilicen diseñados mediante un software y la interpretación correcta de estas variables. Esto abre un amarico inmenso de posibilidades de investigación en la cual permiten también por ejemplo captar microfónicas cocleares que son potenciales generados en el interior de la cóclea y que pueden ser captados vía telemétrica a través del implante coclear y abre un campo como dijimos, basto de investigación dentro de esta nueva era de la idea de colocar un implante y mantener estructuras nobles vivas y funcionantes dentro de la cóclea que estamos implantando. Entonces el próximo paso y ese desafío para cóclea fue llevar a cabo el desarrollo de esta nueva plataforma basada básicamente en una tableta en un pequeño procesador en forma de tablet y mediante la conexión remota y un procesador de manera inalámbrica y un procesador CANSO 2 en este caso de intraoperatorio, permitir comunicarse con el receptor estimulador generando una secuencia de streaming de pulsos y de respuestas telemétricas que van a ser captadas por vina alámbrica a través de la tablet e interpretadas mediante distintos algoritmos para darnos algún tipo de información en relación a lo que va ocurriendo desde el momento en que comenzamos la inserción de ese electrodo hasta completar la inserción intraoperatoriamente y dentro del quirófano. Y esto es bastante interesante, entonces vamos a tener de alguna manera una retroalimentación en tiempo real, todavía con la dificultad de que lógicamente el cirujano estará trabajando a través de los oculares del microscopio preocupado por insertar ese electrodo y no puede estar pendiente de ambas cosas al mismo tiempo, con lo cual es verdad que esta información de alguna manera es transmitida en tiempo real, pero no al cirujano todavía, sino que es transmitida en este caso al asistente o al ayudante o al electrofisiólogo dentro de la sala operatoria y podemos tener esa información en tiempo real, aunque todavía sin idea clara o sin un concepto claro de qué manera esa información debería llegar al cirujano para que eventualmente el cirujano pudiera tomar algún recaudo en cuanto a las estrategias de inserción. Pero lo cierto es que ya empezamos a contar con esa información y esa información puede eventualmente ser analizada posteriormente para poder tomar determinadas resoluciones. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la forma en la cual esos electrodos están siendo introducidos dentro de la cóclea, la cantidad de electrodos, la profundidad de inserción y eventualmente la posibilidad de que haya un desarrollamiento o un enrollamiento inadecuado como un fold over del electrodo, un tip over dentro de la cóclea y esto podemos saberlo de alguna manera muy dinámica en el intraoperatorio. Como dijimos, básicamente este sistema SmartNav cuenta con un procesador parecido al Canso 2, es un procesador específico de diseño para mediciones intraoperatorias y una tableta con un software adecuado. Excelente. Bueno, voy a retomar brevemente y entonces estamos hablando de esta plataforma SmartNav y un poco la idea es en el intraoperatorio configurar con la tablet y el software en la primera pantalla brevemente los datos del paciente en la cual consignamos el sexo y el oído implantar y mediante la cámara del iPad podemos tomar una fotografía del código de barras impreso en el packaging del implante y de esa manera directamente el software reconoce el tipo de implante que vamos a colocar y esto queda de alguna manera ya linkeado con la base de datos al igual que los datos del cirujano interveniente. Es importante colocar el procesador quirúrgico en contacto con el receptor estimulador ya colocado en el lecho quirúrgico, lógicamente puesto en un sobre estéril y rotar brevemente, sobre todo si se trata de procesadores de la serie 600 para alinear los imanes y los rodillos de imanes de tal suerte que tome contacto fehaciente y encienda al receptor estimulador colocado ya en el paciente, todo esto previo al tiempo de la inserción con la cóclea ya abierta. De esta manera debemos chequear en el software que se haya establecido buena comunicación entre la tablet y el procesador y entre el procesador y el receptor estimulador. Cuando tenemos todo esto confirmado, el asistente deja lista la pantalla para un completo, para comenzar el tiempo de la inserción y el cirujano comienza la inserción de la radio de electrodos dentro de la cóclea. Mediante, como les estaba diciendo, un algoritmo entre estrategias de estimulación y fundamentalmente estrategias de medición que tienen que ver fundamentalmente con mediciones complejas de impedancias, el software analiza de manera automática mediante algoritmos diseñados por la compañía para determinar qué electrodos van insertándose dentro de la cóclea y van adquiriendo una respuesta adecuada de impedancias y que todos todavía están fuera de la cóclea. Y mediante un cálculo matemático preestablecido en relación al diámetro coclear, que como veremos el diámetro coclear es variable ligeramente de ser humano a ser humano, pero en líneas generales, como sabemos, la cóclea del niño ya está con el tamaño del adulto, por eso es que los arroyos de electrodos son idénticos para niños y adultos, y sabiendo que la cóclea estándar tiene un diámetro desde la ventana redonda medido en un corte parasagital hasta la pared lateral de alrededor de 9.2, 9.3 milímetros, es posible determinar y conociendo la longitud del electrodo, qué cantidad de electrodo va dentro de la cóclea y de qué manera cuál es la inserción angular de ese electrodo al tiempo que podemos ir determinando la velocidad de inserción y cambios en la velocidad de inserción, es decir, aceleraciones o desaceleraciones, y el tiempo total insumido para la inserción completa de la raíz de electrodos dentro de la cóclea. Entonces, al final de esa inserción podemos tener una información como esta que vemos en el gráfico, en la cual vemos un gráfico del tiempo de inserción, aquí está el tiempo transcurrido total, en este caso 48 segundos, el ángulo o la profundidad angular de inserción y los cambios en la velocidad de inserción a lo largo de la inserción completa de la raíz dentro de la cóclea. Estos son datos que de alguna manera van a ir aportando o sumando a una base de datos y que en definitiva nos queda una foto y un registro más allá de lo que el cirujano pueda contar o más allá de una radiografía postoperatoria de lo que ocurre durante la inserción. Y aquí tenemos algunos datos para ser procesados y analizados retrospectivamente después en base a, por ejemplo, qué pasó con esta velocidad y la preservación auditiva, qué pasó con esta velocidad y las microfónicas cocleares, qué pasó con esta velocidad y el ángulo de inserción, el tipo de electrodo, el tipo de abordaje, etc. O sea que empieza a ser de alguna manera o aportar información útil para el análisis postoperatorio. Otra cosa importante es que hace un chequeo del array de electrodos dentro de la cóclea mediante un análisis complejo de transimpedancias y nos muestra un desarrollamiento angular adecuado de electrodos dentro de la cóclea, pudiendo informar sobre eventuales tip fallover o fallover en algunas secciones del electrodo que nos adviertan sobre casos en los cuales necesitemos volver a hacer una inserción sobre todo en electrodos precurvados finos como es el 632 o el 532. Tenemos una velocidad promedio y tenemos eventualmente la cantidad de electrodos que quedaron fuera de la cóclea en el caso de que los hubiera. Y después el software continúa con las mediciones clásicas de rutina, que son las mediciones de impedancia, se hacen de una manera bastante optimizada que aumenta mucho la velocidad de medición. Y lo mismo, fundamentalmente, esta segunda instancia que es la obtención de respuestas neurales que son realizadas mediante protocolos optimizados en cuanto al tiempo de registro que permiten obtener de una manera mucho más rápida el registro y de una manera gráfica muy bonita la curva obtenida por respuesta neural en cada uno de los electrodos. Y al final de la cirugía da la chance a que el cirujano haga alguna connotación sobre todo al tipo de abordaje utilizado para la inserción, ventana redonda, ventana redonda extendida o coglostomía y un pequeño box de texto libre en el cual el cirujano puede hacer alguna connotación en cuanto a las características de la inserción, si hubo algún sangrado o cualquier nota inherente a la consideración quirúrgica de este paciente. Esto queda grabado y puede ser de alguna manera enviado de manera externa a través de un archivo por USB o por vía e-mail a la audióloga, por ejemplo, a una base de datos locales que de alguna manera permitan, como les dije, un análisis diferido de esta información y esto abre un panorama interesante de estudios de investigación. Aquí está el resumen de la información que podemos obtener con esta nueva plataforma que genera expectativas en cuanto a este tiempo ciego en la cirugía del implante coclear. Voy a avanzar brevemente estos pequeños slides que estaban un poco destinados en el caso de la presentación original para ir brevemente ya a las conclusiones y vamos a decir que acá está eventualmente cómo se muestra de forma gráfica un TIFO lower y lo que debe sugerirse como una revisión de la reinserción o considerar la reinserción en este caso y acá está un poco el algoritmo utilizado por mediante la matriz de transimpedancias para detectar ese TIFO lower en el array de electrodos. Y acá un mapa de impedancias con algunas variaciones que podemos encontrar como electrodos en cortocircuito, electrodos abiertos o eventualmente después en respuestas neurales, electrodos fuera de compliance, por ejemplo, que sirven eventualmente para aporte de datos a la audióloga en el caso del posoperatorio. Brevemente contarles que en Argentina puntualmente hemos tenido la oportunidad desde principios de este año en cinco grupos realizar un control market release de alguna manera, es decir, se ha oclarado ofrecido esta plataforma a ciertos grupos para evaluar de alguna manera y dar, emitir experiencia o comentarios y sugerencias, actuar como beta tester y estos son los centros que hemos estado involucrados de alguna manera. Nosotros hemos sido uno de los centros que ha colaborado. La idea original era aportar 10 mediciones o 10 oídos por centro a lo largo de los primeros seis meses de este año. Debo decirles que actualmente llevamos 80 pacientes medidos con esta plataforma en estos centros utilizando distintos tipos de electrodos, desde control advance hasta la línea de electrodos finos de pared lateral o finos perimodiolares. Ha resultado una plataforma intuitiva, fácil de utilizar. Evidentemente, como dijimos, necesita un segundo operador familiarizado. No tiene un feedback real para el cirujano en tiempo real, pero sí tiene un feedback para el equipo que puede ir supervisando lo que ocurre en la medición. De los 80 pacientes medidos hemos tenido algún problema de conexión menor que se ha subsanado en 11 de 80 pacientes. Esto tiene que ver un poco con el entrenamiento y con la posibilidad de colocar adecuadamente el procesador en el campo operatorio. Ha habido algún delay en mediciones, sobre todo en electrodos de la primera generación, en procesadores en implantes de la primera generación, como la de la familia Freedom, pero con las nuevas tecnologías no ha habido ningún problema y la medición realmente ha sido excelente. Tiene una confiabilidad muy alta en la detección de tip fold over en los 80 pacientes, en los cinco centros. Hemos tenido dos tipos de follower que han sido confirmados, además, con radiografía intraoperatoria, con lo cual en estos pacientes la sensibilidad ha sido del 100% para detectarlos. Lo que sí no posibilita todavía es hacer algunas mediciones como las microfónicas cocleares o el registro de ECOG durante la inserción, pero abre, y como vemos acá en conclusiones, una plataforma flexible con posibilidades de upgrade futuros, eventualmente tener feedback auditivo, ECOG, etcétera. Es decir, es el lanzamiento de una plataforma inicial con grandes posibilidades de progreso y de desarrollo incorporados o embebidos luego en esta plataforma. Comenzamos de alguna manera a obtener ya registros objetivos y aportando información en tiempo real durante la inserción, como la velocidad de inserción, el tiempo total transferido por inserción, la profundidad alcanzada, información inmediata intraoperatoria del grado de enrollamiento electrónico dentro de la coquia, la detección con muy alta confiabilidad del tip follower, evitando incluso la obtención de radiografía intraoperatoria, ya que es muy confiable la medición eléctrica realizada mediante este algoritmo y, como dijimos, la optimización en los tiempos de la obtención de respuesta neural y de impedancia, lo cual hace de una manera muy grata la utilidad de esta aplicación durante la cirugía y durante el tiempo ciego de la inserción. Bueno, no quiero demorar mi externo en más, quiero agradecer, pedir disculpas por esta interrupción a mitad de la presentación y quedar a disposición, lógicamente, para vía posterior por email para colaborar con cualquier connotación o pregunta que pueda haber en respecto a esto. Muchas gracias a Cochlear y a los colegas por la atención.